Ana Lucía Ana Lucía Se mueve como una bala perdida Camina como quien nos opone el temblor Es una nueva Ana cada día Vio que la vida No es un destino, es una recorrida Es entender que todo tiene conexión Que no hay que temer a las caídas Ella es clara, es oscura y fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ana Lucía Ana Lucía Fanática de la jardinería Acosechado flores, ella ha sido el sol Que prende un lecho toda mi alegría Ana Lucía Esclava de magia, blanca y brujería Prepara golosinas para ver mejor Que siempre existe más de una sanidad Y ojalá Y ojalá sigan Rompiendo más barreras cada día Y como ando a todos a su alrededor Por lo mucho que brilla su energía Ella es clara, es oscura y fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es clara, es oscura, fatal Quiero verla hoy Quiero verla hoy Ella es pura, locura, infernal Debo verla hoy Debo verla hoy Debo verla hoy Muchas gracias